Este evento me ha parecido necesario para concienciarnos a todos, a los jóvenes sobre todo, porque muchas veces no somos conscientes de que de un momento a otro te puede cambiar la vida, por no llevar cuidado al volante y me parece necesario. Según ahora, nos vemos en la televisión, muchas veces nos vemos en la televisión, pero no nos vemos en la televisión, pero no nos vemos en la televisión. No nos vemos en la televisión, pero no nos vemos en la televisión, pero no nos vemos en la televisión. No nos vemos en la televisión, pero no nos vemos en la televisión, pero no nos vemos en la televisión. No nos vemos en la televisión, pero no nos vemos en la televisión, pero no nos vemos en la televisión. Este accidente es un accidente real que sucedió, como os he comentado, a pocos kilómetros de aquí. En esos momentos no sabíamos el estado real de Rafa, que era el chaval que estaba conduciendo ese vehículo. ¿Nos costó 50 minutos lograr verle la cara? He aprendido a que hay que tener más cabeza y que a veces pensamos que es una tontería conducir, pero que realmente es muy peligroso y que puede traer consecuencias muy graves. ¡Vale! 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 A nos vemos en la televisión de la historia, marquina y niña la de la vida. Y claro, el hombre, el hombre, y el hombre, y el hombre, el hombre, y la gente, se ha ido a la gente. El hombre, y el hombre, el hombre, No soy consciente de que a mi hermano, como ella, le pasó, que me puede llegar una llamada así de un momento para otro diciendo que ha perdido la vida en un accidente y es una cosa muy fuerte que te cambia la vida para siempre. Nadie está preparado para eso. Interakzio Interakzio horrek ebalio edu divertigarria goa egiteko, edu ez egoteko ordeonbera guztian hor baite entzuten, baizek eta eukitzeko elkarrekin zahori. Zer kera egiten ditu Iztripugeien ure artean? Pues alkole, adibidez, oso do, gero drogak, distrazioak, distrazioek, eta jazta. Aziran pentsatu dudalako, programatuta zegoela edo, eta gero konturatu naiz, publikoa ikusten zuela edo, esaten zuelako jertze berdea duen pertsona edoelako gauzak, eta moldatuta zegoela, azken jazaten zuelako duranako batzi ergoko ikasleak, eta hori iruditu izait interesgarria. Gero ikasko duranako ikasbide ikasztolari, kompilatzen jekinak, esan dira tenez, zari horretan batzi ergoko ikaslekin egortu naiz. Gure adineko pertsoneltzat beharrezkoa. Galtzen dena ez de lasoik zu, oza ez duzu bakarrik zu galtzen, baizik eta zure inguruko guztiak, eta baita ez ezagunak ere. Gure adineko